Una mujer muerta y otras dos personas lesionadas es el saldo que deja un accidente de tránsito en la avenida Pilsen en Itagüí. Según las autoridades, el conductor iba con exceso de velocidad cuando chocó contra una luminaria y un árbol. El accidente dejó una persona muerta y dos heridas. Al llegar al sitio, evidenciamos tres personas atrapadas al interior del mismo. Desafortunadamente, la copiloto se encuentra sin signos vitales. Realizamos maniobras de rescate, de extracción de los pacientes con equipo hidráulico y equipo de corte. Según bomberos Itagüí, la víctima mortal fue una joven de 17 años quien viajaba en el asiento del copiloto. Los otros dos ocupantes fueron remitidos a centros asistenciales de Itagüí y Medellín.